Y mira, en el marco de los 150 años de vida municipal de Atizapán y Zaragoza, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas dio inicio a la carrera atlética a 5 kilómetros y caminata a 2 kilómetros, en la que participaron un total de mil atletas que se concentraron en el Deportivo Ana Gabriela Guevara. El evento dio inicio este domingo a las 8 de la mañana, sin embargo una hora antes, familias completas dieron vida a la competencia con Porras, Atizapán y muestra de entusiasmo por formar parte de un evento en el que el objetivo principal fue celebrar al municipio fomentando el deporte y la convivencia social. Minutos antes del arranque, el presidente municipal dijo a todas y todos los competidores que de esta forma se daba inicio a los festejos de los 150 años de la Fundación Atizapán y Zaragoza, el cual se celebra cada 3 de septiembre y expresó que a lo largo de su historia este municipio ha contado con el esfuerzo de mujeres y hombres que han forjado una de las entidades más importantes del país. Luego de ello, el alcalde formó parte de la caminata de 2 kilómetros y cubrió todo el circuito hasta llegar a la meta para aplaudir a todas y todos los atletas que participaron en el evento en el que se rifaron 5 pantallas y 5 motonetas, además de otorgar una medalla de participación a todos los entusiastas competidores. El ganador de los 5 kilómetros fue el corredor y atleta internacional Orlando Cuevas, vecino de la colonia San Miguel Xochimanga, con un tiempo de 15 minutos con 8 segundos. Le siguieron Armando Cabrera y Alejandro y Alejandre Sánchez. En la rama femenina triunfadora fue Anaí Michelle Baena Aguilar, vecina de la colonia Cristóbal Higuera, quien cubrió el circuito de 5 kilómetros en 22 minutos. Le siguieron Lucerena Lobato, Karina Rodríguez Rubio y Fernanda Gallegos Ortega. Al evento también asistieron Julio César Martínez, director de Desarrollo Social, Moisés Bermúdez, director de Servicios Públicos, Octavio Flores Sábados, defensor municipal de los derechos humanos y los regidores Efraín Medina y José Raúl Hinojosa.